Con las imágenes vamos hasta el Colegio Yapeyú, en una de sus fiestas principales y centrales del año. La verdad que es muy especial, uno porque recordamos el paso a la inmortalidad de nuestro héroe máximo y otro porque estamos cumpliendo también este año 23 años como institución educativa. Como siempre el desfile, el acto en la plaza, con mucha emoción, mucha emotividad, con el acompañamiento de la familia. Bueno, creo que esa es una fortaleza de nuestra comunidad, siempre nos acompaña, se suma, rescata también los valores de San Martín y yo creo que eso se nota, se siente, ven como los chicos disfrutan y participan de las actividades. Y no terminan el acto, nosotros todo el mes de agosto trabajamos con San Martín porque creemos, estamos convencidos que sus valores tienen que tratar de desarrollarse en cada uno de nuestros chicos y en nosotros mismos. Así que pregamos siempre para lograr formarnos más como personas y fundamentalmente humanizarnos, que creo que es lo que necesitamos. Y siempre bien recordadas las máximas de San Martín, teniendo en cuenta que los alumnos que vienen a este colegio son de esa edad. Exactamente, nosotros trabajamos siempre las máximas, tratamos de actualizarlas, tratamos de reflexionar sobre ellas. Lo maravilloso de eso es que están tan vigentes hoy como cuando él las escribía. Entonces creo que mucha cosa nueva no hay. Lo que hay es que reinventar, hay que actualizar y hay que tratar de trabajar a conciencia con los chicos y con nosotros como adultos. Finalmente, ¿qué balance se puede hacer de estos 23 años del Colegio Yapeyú? Para nosotros el balance es muy positivo. Nosotros trabajamos, el Colegio Yapeyú es nuestra pasión, es nuestro compromiso, es nuestra causa. No será el cruce de los Andes, pero educar y formar una comunidad educativa es compleja como las causas de por allí otras personas. Pero nosotros la vivimos así, con esa entrega, ese esfuerzo, ese compromiso permanente.